DJ Yasukita Una noche quiero la misma que ayer, como la primera vez, no me olvides mujer, por favor cuéntale, que yo soy tu hombre No me supliques mi amor, y conocido el dolor, yo te doy mi corazón, pero no tengo el oro Arriba y vámonos a la playa, con los amigos como Tony Montana, que está ahí un cigarro a la mano, y vemos como no habría mañana, como no habría mañana Vamos a la playa, y se va conmigo, tú eres mi reina, quédate al ritmo, vamos a la luna, los ganos de arena se caen Y tengo miedo del tiempo, vamos a la playa, y se va conmigo, tú eres mi reina, quédate al ritmo, vamos a la luna, los ganos de arena se caen Y tengo miedo del tiempo Yo me marcho por la calle, con mis amigos que salen, un porrito y una copa, y el arte ya no sale Cuatro hembras de nuestro lado, les canto como un pájaro, de la línea no me canso, válgame que buenos gitanos Desfrutaré sola vida, yo cantaré toda vida, Andalucía es todo lo bueno, en mi corazón tengo la línea Viva lo bitano, lo guay que la aguante, yo vengo de la calle, donde sale el arte, vamos a la playa, y se va conmigo, tú eres mi reina, quédate al ritmo, vamos a la luna, los ganos de arena se caen Los ganos de arena se caen, y tengo miedo del tiempo Vamos a la playa, y se va conmigo, tú eres mi reina, quédate al ritmo, vamos a la luna, los ganos de arena se caen, y tengo miedo del tiempo Me lo prendió, prendió mi pare, por eso no hay quien me aguante Por eso no hay quien me aguante Por eso no hay quien me aguante Vamos a la playa, princesa, conmigo Tú eres mi reino, quédate al rino Vamos a la luna, los granos de arena se caen Y tengo miedo del tiempo Una noche quiero la misma que ayer Como la primera vez, no me olvides mujer Por favor cuéntale, que yo soy tu hombre No me supliques mi amor, y conocido el dolor Yo te doy mi corazón, pero no tengo el oro Arriba y vámonos a la playa Con los amigos como Tony Montana Fiesta y un cigarro a la mano Y vemos como no habría mañana Como no habría mañana Vamos a la playa, princesa, conmigo Tú eres mi reino, quédate al rino Vamos a la luna, los granos de arena se caen Y tengo miedo del tiempo Vamos a la playa, princesa, conmigo Tú eres mi reino, quédate al rino Vamos a la luna, los granos de arena se caen Y tengo miedo del tiempo Yo me marcho por la calle Con mis amigos que salen Un borrito y una copa Y el arte ya no sale Cuatro hembras de nuestro lado Un escato como un pájaro De la línea no me canso Válgame que buenos gitanos Desfrutaré sola vida Yo cantaré toda vida Anda los días, todo lo bueno En mi corazón tengo la línea Viva Lobitano Lo guay que la aguante Yo vengo de la calle ¿Dónde sale el arte? Viva Lobitano Lo guay que la aguante Yo vengo de la calle ¿Dónde sale el arte? ¿Dónde sale el arte? Vamos a la playa, princesa, conmigo Tú eres mi reino, quédate al rino Vamos a la luna, los ganos de arena se caen Y tengo miedo del tiempo Vamos a la playa, princesa, conmigo Tú eres mi reino, quédate al rino Vamos a la luna, los ganos de arena se caen Y tengo miedo del tiempo Me lo prendió, prendió mi padre Por eso no hay quien me aguante Me lo prendió, prendió mi padre